Bueno, buenos días a los preparados y muchas gracias por venir. Este es el taller de, bueno, de cómo nos trata acá, que realmente los que nos tienen ahí asfixiados. Vamos a contar con cuatro ponentes. El primero es Héctor Roche, de municipio de Sevilla, que nos va a hablar sobre el pago a proveedores. Luego Rodrigo Blanca, concejal de aquí, de Ganemos a Cotoba. Bueno, perdón, de aquí, de la municipal, que nos va a hablar sobre los SWAP, de la reconcepción de la redurre. Y luego Lucía Salamanca, especialista en derechos de la vivienda de estos desahucios. Y Álvaro Marcel, que veremos en online, que es especialista en derechos bancarios, que nos va a hablar sobre experiencias reales, y como en municipios pequeños, pues se han conseguido cambiar. Antes de empezar, lo que vamos a intentar hacer luego, lo que hacemos a 30 y a 30, es buscarle una solución a través de algunas acciones, las herramientas que se nos vayan a ocurrir como red. Es decir, con todo esto que está pasando, la necesidad de que los ayuntamientos se financien a través de la banca privada y todo lo que está pasando, pues tenemos que intentar darle una solución, como empezar a ir hasta encontrarnos. Entonces, mientras que los ponentes van a exponer su tema, vamos a intentar darle vuelta a qué sería bueno que hiciésemos, sobre todo como red, para empezar a deshilar todo eso que ha estado pasando en la financiación municipal. Eso me tocará todo. Si te parece que te senta aquí, más que una, pero para que Álvaro pueda oír. El micro lo estábamos en trayecto, que nos va a dar todo, te pone aquí, bueno, en la otra parte. Hay un poquito más de oportunidad, hay que no oiga, por lo menos. Álvaro. Soy Héctor, vengo de Participa Sevilla. Realmente tampoco me tocaría ni estar aquí, porque yo tampoco soy de la área de la auditoría ni especialista en el tema, pero bueno, los compás del área no han podido venir y como yo iba a estar por aquí, pues me ha tocado participar y explícarnos un poco la auditoría que hicimos al plan de papas o proveedores. Así que si luego tuvierais alguna grabación técnica, alguna cosilla que nos puede comenzar, pues ya vemos cómo nos podemos tener en contacto con vosotros. La auditoría, el plan de papas o proveedores, la presentamos en marzo de este año. Lo pasamos en la propuesta de Cierta tu deuda de la guía de la auditoría de la municipal de Llagos, que está por ahí, que estuvo en Sevilla ahora ya año y medio, un par de años, estuvo presentando la guía. Y entre las propuestas nos quedamos con la idea de la auditoría del plan de papas o proveedores. Así que lo mismo también él os puede responder alguna cosilla más que un aporte más técnica. Desde que llegó la candidatura al Ayuntamiento, pues el tema de la auditoría de la nación a la deuda ha sido uno de los ejes principales de la candidatura. Desde que firmamos el acuerdo de investidura del alcalde Juan Espada, del PSOE, junto a Izquierda Unida, estuvo entre las principales líneas de trabajo, aunque luego la realidad ha sido otra muy distinta. Incluso ahora mismo la realidad es que el gobierno del PSOE se apoya más en PP y en Ciudadanos para sacar los presupuestos del año pasado y los de este año, que nosotros, Izquierda Unida, o sea que el giro del PSOE ahí ha sido totalmente diferente. No nos hemos encontrado en un ayuntamiento que ni mucho menos nos haya abierto los cajones para abrir todos los papeles, tanto la anterior de la candidatura del PP era de Zoido, como había absoluta, sino que ha sido un trabajo bastante complicado porque no querían, porque hemos tenido que ir ejerciendo el derecho a la información de los concejales y visitando las delegaciones de Hacienda para contactar con los técnicos, intentar facilitar los temas. Incluso cuando les pedimos por primera vez, por escrito, como el derecho a acceso a la información de los concejales, que queríamos acceder a todos los préstamos que tenía firmados el ayuntamiento, su respuesta fue que qué queríamos. Y era como algo muy sencillo, queríamos la información de todos los préstamos, como queríamos acceder a todos ellos para poder fiscalizarlos, ¿no? Y saber un poco el porqué y cómo habíamos llegado al endeudamiento que tenía Sevilla. También es verdad que Sevilla, siendo la cuarta ciudad del estadio, con unos mil millones de euros de presupuesto al año, tampoco pretendíamos en ningún momento auditar todo, ¿no? Entonces, pues lo más que ha quedado, el plan de pago proveedores, podemos que sea más o menos factible para el trabajo que tenemos y nos centramos en eso, ¿no? El plan de pago proveedores, bueno, me imagino más o menos todos lo conocéis, pero bueno, pues si acaso lo ha ideado por Montoro, era un plan de financiación que consistía en conceder créditos por parte de entidades bancarias a los ayuntamientos para pagar parte de la deuda, para pagar esas facturas que tenían un poco guardadas en cajones, que concedieron a una forma de, una especie de síndico de cártel legal de bancos, de nueve bancos, que lo avalaba la administración central para poder pagar todas estas deudas, ¿no? Esto es lo que permitió que los ayuntamientos vaciaran todas estas cajones de facturas, estructuraran la deuda, incluso aprovecharon para meter ahí facturas que no estaban muy legales, pero así decirlo, ¿no? Que no habían pasado a veces facturas irregulares, escondidas, retrasadas, duplicadas, pagadas dos veces porque el plan de pago proveedores permitía un poco meter todo en un cartón e ir para la entera. A costa de esto, como contrapartida, lo que Montoro, lo que el Estado central obligó a los ayuntamientos, fue el plan de ajuste, imposibilidad de contratar personal, las famosas tasas de reposición cero en los saldos de los servicios esenciales, subida de impuestos y tasas municipales, recortes en casi todos los servicios públicos, el famoso techo de gasto, la aplicación del superávit a pagar deuda, es decir, aunque el ayuntamiento tuviera beneficios en sus cuentas anuales que tuvieran que priorizar la deuda a cualquier tipo de inversión. Esto todavía, en las que sean cosas del pasado, aunque se han suavizado, hay algunas de las cosas que se están medianamente, hay algún mínimo cambio, pero seguimos teniendo el plan de ajuste, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Sevilla, con el tema de la prioridad, priorizar la deuda, pues este año hemos tenido el superávit y ni siquiera creo que vamos a poder beneficiar, nada de los 18 millones de euros de inversiones financieramente sostenibles, porque el ayuntamiento no ha conseguido todavía reducir el pago a proveedores a 30 años. En concreto, en Sevilla, este plan de ajuste, pues supuso una bajada del sueldo del 5% del personal laboral de empresas municipales de autobuses, de limpieza, de deportes, un aumento del 3% en tasas municipales y precios públicos, o la tasa de deposición cero a los servicios esenciales, ¿no? Con lo que hicimos con la auditoría de este plan de pago a proveedoras que realizamos toda la deuda, lo que nos queremos centrar, es como se cerrarán esos préstamos por los bancos que decía antes para pagar la deuda, ¿no? El gobierno de Agashoi cerró el acuerdo con estas nuevas entidades bancarias con unos tipos de interés en torno al 5 y al 6% para el primer plan de pago a proveedoras, que sería el extremo 2, y para el siguiente en torno al 4,3% del préstamo a los intereses. Entonces, en aquellos años, estaba hablando del 2012-2013, el Banco Central daba el presupuesto del dinero al 0,75% al 0,15%. Entonces, pues, ese realmente es el truco de este plan de pago a proveedoras, ¿no? Mientras que los bancos, mientras que el gobierno central negociaba un presupuesto, más o menos 5 o 6%, estos bancos financiaban al 0,75% al 0,15% a todo un negocio para la banca, que incluso, si en aquel entonces el Ayuntamiento de Sevilla, en vez de haberse acogido a lo que el gobierno de Agashoi obligaba, que era esta negociación de préstamo, si hubiera ido él solo a los bancos privados a buscar la financiación, habría encontrado una financiación de en torno al 3-4% de los préstamos. Así que todavía incluso, en la negociación del gobierno central con los bancos, le hizo que los préstamos fueron más altos que si le hubiera ido buscando cada ayuntamiento, cada entidad municipal a los préstamos. Y además este negocio era todavía totalmente más seguro para los ayuntamientos, que no corría a la banca privada, perdón, porque la Administración Central hacía de avalista, de avalista de todos estos préstamos. Y la fórmula que hizo el gobierno central fue para que los ayuntamientos que tuvieran problemas a pagar los préstamos a pagar era tener los importes de la PIE, de la participación en los ingresos del Estado. El Estado central, que cada año da un porcentaje de dinero, da unos ingresos a los ayuntamientos, que es la PIE, y entonces en función de si se pagaban o no se pagaban estos préstamos, pues el Estado se quedaba con esa parte para poder pagar la leyenda, para poder pagar los préstamos. En el caso de Sevilla, los datos concretos fueron, el primer plan de pago proveedor que se pidió era de 54 millones de euros en 2012, en 2013 se pidió otros 5 millones de euros del préstamo, o sea que en total estamos hablando de unos 59 millones de euros, lo que tuvo que solicitar el Ayuntamiento de Sevilla. Posteriormente, en 2014, lo financia, y en vez de en el cárter este de los nueve bancos que entonces había, lo pasa a cuatro préstamos, al Banco Santander le pide 10 millones y medio, más o menos, al BVA 25 millones, a la Caja Rural unos 20 millones, y a la Caixa 1.300.000. En total, lo que al final decía es un préstamo de unos 56 millones, casi a 57 millones de euros. Entonces, con los cálculos simples que os decía, de a cuánto estaba la tasa de interés de los bancos, y a cuánto se pidió el préstamo, pues lo que nos dieron fueron unos datos de que el Ayuntamiento tuvo que pagar por estos préstamos, por el primer préstamo de 59 millones, unos 7 millones de euros de intereses. Si se hubiera quedado con las tasas de interés del Banco Central, estaríamos hablando de que habría pagado menos de 700.000 euros. Es decir, la diferencia son 6.650.000 euros, más o menos, de lo que podríamos hablar de la ilegitismo y la ilegitima de ese primer préstamo. Si luego nos fijamos en el segundo, cuando lo firmaron, ya las tasas de interés se habían bajado al 4,3%, pero los tipos de interés del BC habían bajado al 0%, es decir, que no tendríamos que haber pagado ni un solo euro de intereses, porque el Banco Central ya estaba con una financiación a 0%. Entonces, ahí, la deuda ilegitima que calculamos sería un millón y medio de euros, el Ayuntamiento de Sevilla pagó de más. En total, la cifra total serían 8,2 millones de euros, porque habríamos pagado de intereses de más, de deuda ilegitima, solamente por el plan de pago a proveedores. O sea, estamos hablando de una deuda de menos de 60 millones de euros, pues unos ochemos más de 8 millones de euros y se habría pagado de la ilegitima. Un poco cuando presentamos estos datos a la prensa en marzo, cuando presentamos estos datos un poco para cómo divulgarlo, cómo intentar materializar estos datos en la ciudad de la gente, lo que se nos ocurrió un poco, es ver qué gastos se podría haber hecho con estos 8 millones de euros. En Sevilla, una de las movilizaciones más importantes de estos últimos años ha sido la movilización de escuelas de calor, no sé si lo conocéis, es por los problemas de biotimatización y de altas temperaturas que hay en los colegios. Los colegios en Sevilla son de los pocos edificios públicos que no tienen aire acondicionado, que no tienen ningún tipo de biotimatización necesaria. Entonces, a partir de mayo, sobre todo en este último año no, en el anterior, se alcanzaban temperaturas elevadísimas, hubo movilizaciones en todos los colegios, hubo días en que los alumnos no iban a clase porque aguantaba temperaturas de cerca de 35-36 grados, cuando los alumnos no estaban preparados, las chavales daban hipotimia, salían algunos sangrando la nariz por alta temperatura, y dos minutos, ¿no? Vale. Bueno, pues, otra de las situaciones y con estos ocho millones de euros, también nosotros calculamos que, por ejemplo, se podría haber contratado a 350 personas un año, salario de un año, que en la ciudad como se lleva, pues, por ejemplo, acabamos de vivir una huelga en servicios sociales por primera vez, con un seguimiento práctico del 100%, porque los servicios sociales en el de Sevilla están totalmente colapsados, en una ciudad donde tiene los siete barrios más pobres de todo el Estado, y ahora mismo las citas para servicios sociales en algunos barrios se dan para febrero o marzo, y si tú tienes que pagar la, no tienes dinero para pagar la factura de la luz y necesitas ayuda del ayuntamiento, pues, vosotros me diréis. Pero bueno, por ir terminando un poco el plan de pago a proveedores, como hemos visto, es un auténtico negocio para la banca privada, y bueno, yo creo que uno de los objetos para los ayuntamientos, para los que están los ayuntamientos, no solamente denunciar estos negocios, sino intentar paralizar cualquier nueva actuación que pueda suponer un negocio como este, ¿no? Pero yo creo que nosotros este verano tenemos la cuenta de otro que puede acabar siendo algo parecido, que puede, que es, por ejemplo, y voy muy rápido, con el nuevo plan municipal de la vivienda que se ha firmado para el de 2018 a 2023, el ayuntamiento de Sevilla denuncia financiación pública, ya sea del plan municipal, del plan de la vivienda autonómica o estatal o del Banco Europeo de Inversiones, porque prácticamente la mitad de la vivienda que va a hacer con ese plan de la vivienda es para venta, entonces los organismos internacionales, los organismos nacionales y todos los planes de vivienda apuestan por la vivienda en alquiler como mejor forma para garantizar el derecho a vivienda digna, no solamente que apuestan por eso, sino que si quieren recibir ayudas públicas o quieren recibir financiación del Banco Europeo de Inversiones, o sea, financiación de bancos públicos, tienes que hacer la vivienda que sea para alquiler, entonces pues aquí tenemos otra vez un nuevo caso donde el Ayuntamiento de Sevilla se ha tenido que endeudar con banca privada a intereses a anunciar ayudas públicas, a intereses que por ejemplo en el caso de Zaragoza o Barcelona son bastante más, son bastante mejores para las marcas municipales que la banca privada y no sabemos qué niveles de deuda, qué niveles de enriquecimiento para la banca vamos a volver a ofrecer con esta decisión de no apostar por la vienda en alquiler en esta plan de vienda y yo me quedo aquí ya que no sé si era demasiado rápida y venía un poco a la venda Bueno, ahora Álvaro no está, yo traía el micrófono sobre todo para que él pudiera escucharnos, que Álvaro es la cuarta persona Yo voy a contaros brevemente así un poco un dibujo de cómo está la deuda en... esto porque al final siempre como que... de cómo está la deuda en el ayuntamiento y un poco la propuesta que hicimos como que actualizando también la propuesta que hicimos de renegociación desde... la deuda del ayuntamiento de Córdoba es pequeña en relación a otros municipios tiene 200 millones de deuda lo que sí que tiene una gran cantidad de préstamos a tipo fijo bueno, esta deuda hace solo dos años era 40 millones de euros más no se ve, ¿no? No, no vale vale para la otra vale pues la deuda viva para que también hagáis una idea de cómo está la cosa de los problemas que tenemos de ejecución de gastarnos realmente el presupuesto pues se ha ido acabando cada año con remanentes de tesorería y en los dos últimos o sea, esto hace dos años fueron casi 240 millones el caso es que los préstamos a tipo fijo el interés que tenemos pues es del 5 más del 5,5% y eso al final nos hace pagar pues más de 7 millones de euros de interés al año cuando nosotros llegamos en 2015 hicimos una primera aproximación hicimos un primer estudio de cómo estaban los préstamos lo que vimos fue pues cuando empezamos a analizar esa deuda fija esos préstamos a tipo de interés fijo pues que teníamos la gran mayoría con el banco con el BBVA que tenemos más de la mitad de la deuda 130 millones en esto en diciembre de 2015 y luego tenemos otro gran volumen de deuda de esta que está en bastante malas condiciones con Desia que era el Zabadell y Desia fue uno de los bancos que además intervinieron en Bélgica con el rescate y demás ¿no? luego también aquí lo que hicimos fue como recoger los préstamos hacer un análisis de cuáles son los préstamos más lesivos qué bancos tienen más préstamos concentrados para intentar porque lo que llevamos era una propuesta de renegociación de préstamos y dijimos mira pues si somos capaces de renegociar con el BBVA y con Desia pues estamos cubriendo el 70% de nuestra deuda y de una deuda que está en bastante malas condiciones ¿no? lo que está señalado en verde pues el de arriba es el préstamo más lesivo que tenemos bueno hay otro que es un capítulo aparte con Castilla-La Mancha pero este es el préstamo de en su inicio eran 56 millones de euros a un 6.25 fijo firmado en 2013 y como contaba Héctor pues en ese préstamo hay plan de pago proveedor tener que cumplir con y disolución o hacer frente a unas pólizas de Procórdoba que eran empresas públicas de especulación del suelo o de movimiento urbanístico sumado al boom de la burbuja ¿no? también para que nos hagamos una idea de dónde vienen las condiciones ¿no? de estos préstamos que es lo que está generando la necesidad a nivel municipal de financiarse en estos términos y demás y luego otra cosa también muy divertida aunque se ve ahora es que la mayoría pues son refinanciación es decir lo que también vimos es que los datos que manejábamos en los anexos de de préstamos pues de 2005 cuando veíamos los préstamos no teníamos datos pero ya a partir de ahí si estaban indicados si venían el hilo digamos de si venían de refinanciaciones en 2010 de 152 millones que se piden 130 son para refinanciar préstamos anteriores y en 2013 2014 de 97 millones pues los 97 millones son para refinanciación municipal es decir darle una pelota una pata para adelante al balón en los términos que hemos visto de esos préstamos con tipos de intereses muy altos y con impacto cero en la ciudadanía en la gente porque tampoco el marco como digo es este el real decreto del 2009 del plente del pago a proveedores y también el control del gasto público que ahí empieza la legislación en 2011 y en 2012 y esto es un poco a los millones que en realidad lo que afloró del plan de pago a proveedores fue 38 millones pero en el caso del préstamo este más duro de 56 millones al 6,25 pues son 17 millones lo que está metiendo ¿qué pasa? que cuando vengaremos cuando en 2015 hacemos ese primer análisis de cómo están los préstamos vemos tres cosas una que como comentaba comentaba Héctor el tipo de interés el URIBOR está muy bajo durante todo este tiempo dos que tenemos un real decreto en 2014 el gobierno empieza a regular el tipo de interés al que se tiene que financiar las entidades públicas se llama el real decreto de prioridades financieras y lo que hace es establecer los tipos de interés según el tipo de préstamo al que se tiene que financiar y luego entonces veíamos decíamos bueno pues si el real decreto nos pone que para el tipo de préstamo que tenemos o afijo en 10 años es 1,5 y nuestros préstamos son de media 5,5 y el URIBOR está muy bajito los bancos o sea el URIBOR está tan bajo porque los bancos no saben dónde meter el dinero o porque hay un montón de liquidez le han inyectado también lo contaba ayer Yago le han inyectado un montón de dinero público a los bancos y los bancos no encuentran dónde encajarse dónde poner ese dinero entonces decíamos hay margen es un buen momento para renegociar los préstamos el mercado en principio tiene que darnos respuesta porque hay liquidez en el mercado tenemos el real decreto que nos ampara con lo cual podemos conseguir unas buenas condiciones y tenemos el contexto político de que no es una crisis o una estafa y que esto tocarle a los bancos es fundamental esta gente no están robando el dinero a expuestas pues lo que hicimos fue tres cosas hicimos un estudio este es un cuadro donde indicábamos la la diferencia del ahorro que podríamos conseguir en el ayuntamiento si pasábamos cambiamos del tipo de interés que tenemos al tipo de interés que marcaba la prudencia financiera y si veis el cuadro en la parte de abajo lo que está señalado en verde pues teníamos más de 32 millones de ahorros solo en pago de interés si renegociábamos los préstamos y haciéndolo de una manera muy prudente porque aumentábamos el tiempo de amortización en vez de 8 años a 10 para no cargar más el pago anual y como planteándolo mira aunque tardemos más tiempo pero se conseguía un ahorro considerable y en los préstamos de tipo variable pues otros 2 millones más hicimos una pequeña campaña así esto que veis aquí arriba a la derecha es un documento resumen en el que con un semáforo poníamos los préstamos que estaban muy lejos de prudencia financiera los que teníamos que estaban más o menos y en verde los que sí los préstamos que tenía el ayuntamiento que sí estaban en prudencia financiera y como veis en prudencia solo tenemos el 5,4 millones el 2% de los préstamos del ayuntamiento estaban dentro de prudencia financiera el 80% estaba más del 5% de interés y el 19% estaba en algo medio medio que no e hicimos una moción para renegociación de préstamos vale pues empieza el camino de la renegociación y los de tipo variable entran sobre todo este había uno había uno marcado con Cajasur que era un Euribor más 5 que vamos era también bastante solo refinanciando ese que era de 12 millones al principio de capital inicial pues solo refinanciando ese y metiéndolo en prudencia financiera conseguimos ahorrar 4 millones de euros en intereses que ahí lo pone el diario punto es con el Ayuntamiento de Córdoba además me ha gustado el titular porque dice lo que el Ayuntamiento de Córdoba puede hacer con los 4 millones de euros que le ha sacado a los bancos que casi es como si lo hubiesen dicho nosotros nosotras con este dinero además podemos hacer estas otras cosas con el doble gusto que supone mejorar y cuidar del dinero de toda la gente que habita la ciudad y quitarle el dinero a la banca que era como una doble satisfacción que dice el juez pero claro cuando nos ponemos a renegociar los fijos pues no encontramos lo que veis arriba que el BBV nos plantea 16 millones de penalización por renegociar los los 150 millones que los 114 millones que tenemos de deuda con ellos una penalización del 15% y el de ese una del 19 que esto que todas las que tengan o manejen un mínimo de lo que es tener una hipoteca por ejemplo imagínate que te penalizan con eso de cancelación de cancelación un 15% y un 19 son 22 millones de euros cuando miramos los contratos o sea antes venían que tenemos los que son estos tienen lo que son cláusulas barreras y están relacionados con SWAT es decir nuestros ayuntamientos se han metido de lleno en la economía de casinos yo supongo que este contrato que es el de 56 millones el que está desde 2013 vinculado con real decreto de pago a proveedor y demás este contrato lo tiene que tener el ayuntamiento de media España pero es que hay una cláusula que es bestial y lo más porque es el que sabe de eso que dice en caso de cancelación total anticipada la mayor compensación por exposición al riesgo del tipo de interés será el sumatorio del interés calculado al 625 desde la fecha de cancelación anticipada hasta la fecha de vencimiento es decir te dice aunque tú canceles el préstamo antes tú me vas a pagar el 625% de interés por los años que te queden de vida hagas lo que hagas tú me vas a dar hasta el último que yo digo ¿qué servicio jurídico firma eso? ¿qué servicio jurídico firma eso? y lo de arriba es la fórmula del SWAT bueno esto te lo justifican por el SWAT que es que claro que el BBV ha ido a a un fondo internacional a pedir este dinero para poder darte el préstamo y que por lo tanto tiene que responder al riesgo de ese fondo internacional y que por eso tú tienes que pagarle el interés sí o sí pero bueno aquí nos quedamos el gobierno no fue lo suficientemente valiente y nosotros tampoco seguimos presionando mucho más aunque sí que lo intentamos para dar un paso más a nivel jurídico nos acercamos un poquito ahí fue también cuando conocimos a Marce que es la persona que intervendrá después de Lucía pero hasta aquí hemos llegado o sea no hemos no hemos sido más capaces ¿no? y no quedamos gracias Lucía bueno yo voy a intentar adaptarme un poco a lo que acabáis comentando porque según lo que me comentaba Rodri creo que es mucho más trabajado de lo que yo creo que va bien me pedía a Rodri que hablas un poco más bien de las causas que llevan a luchar contra la banca en ese sentido y sobre todo a los aspectos más jurídicos a lo mejor lo que puede con lo que se ha ido consiguiendo es otro bueno sobra decir aquí que realmente cuando todo esto empieza y que todas conocemos realmente lo que había era una situación en la que nadie conocía o no se quería conocer la situación en las bases de derechos comunitarios que existían nadie quería conocer los derechos de los consumidores y la protección que eso podía tocar también a las personas afectadas por la hipoteca y por otro tipo de productos bancarios y bueno y sobra decir que es el inclusivo de la calle lo que hace que efectivamente la abogacía la publicatura y demás no se van a poner las pilas y estudiar ni más ni menos lo que ya había es decir que en este sentido recordar un poco que no es que sea solo creado sino que lo que se ha hecho es aplicar normas que ya había pero realmente no se ha inventado en el sentido que hemos hecho en mi opinión y es hacer la autocrítica y ponernos las pilas con esto y decir bueno vamos a ver las bases que tenemos y vamos a plasmarlo aquí y en mi opinión yo creo que lo importante y creo que lo que se intenta hacer también con este tipo de préstamos es seguir escarbando ahí es decir muchas veces es irte al código civil es irte a la ley de procedimientos a la ley de contratos del sector público es decir normas que ya están pero que yo creo que a lo mejor no hemos sabido y todavía tenemos mucho que aprender explotar debidamente si me salgo del tema por favor cuéntame porque en este sentido respecto al derecho comunitario que es lo que yo creo que no ha dado cuál ha sido digamos el argumento principal bueno pues ya todos conocemos la exigencia de las cláusulas abusivas y creo que ahí lo que hay que destacar más del tema de la directiva comunitaria de la directiva 1393 es sobre todo que es lo que yo creo que además ha sido fruto de la última sentencia es el derecho del principio de no vinculación es decir que al final sea como sea esas cláusulas abusivas no pueden terminar vinculando al consumidor a la consumidora pero sobre todo también que es una de las cosas que además se le ha dado más fuerza en las últimas sentencias del PQE es el hecho de que ese principio de no vinculación de las cláusulas abusivas a la persona consumidora ha de ser un principio del régimen público ¿vale? y creo que eso es la clave de estas últimas sentencias que han permitido que todo aquello que ya era firme es decir que tenía el efecto de cosa juzgada haya podido ser realizado ¿vale? y yo creo que esto es un paso que a lo mejor no se le ha dado la importancia de vida pero que es fundamental que me acuerdo hace años me lo recordará cuando en alguna charla se le planteaba ante las primeras sentencias las famosas sentencias que no eran las primeras eran las primeras mediáticas la sentencia del caso así se le planteaba a jueces aquí de Córdoba bueno que habrá que solicitar la nubidad de todos esos procedimientos o la retroacción del procedimiento hasta el inicio y prácticamente como que la jueza se reía ¿no? decía que todo es tan loco ¿no? y bueno pues gracias a esos principios ¿no? a los que ahora se ha permitido que prime la obligación de que esas cláusulas no vinculen al consumidor a la consumidora sobre ese efecto de cosa juzgada pues se ha conseguido ¿vale? entonces bueno yo creo que esos son algunos de los principios claves que lo que es el tema de derecho comunitario nos está permitiendo ha permitido avanzar ¿vale? insisto siempre con la carne porque eso si no no se hubiese movido pero es que también había normas en el código civil que bueno que estaban ahí y como que no se habían tocado ¿no? y esto me imagino que después lo hablará el compañero porque a efectos de aquellos créditos como de por la administración sobre todo la administración local que se han podido tocar se ha tenido mucho también al código civil y estoy hablando del error en el consentimiento ¿vale? el error en el consentimiento es la base que se está usando para principalmente para decretar la anunidad muchos créditos entre otros de aquellos que son concertados porque no se consideran consumidores ¿vale? no se bueno el término de consumidor a efectos de de las cláusulas abusivas lo lo tenemos claro bueno normalmente siempre se ha se ha vinculado y se ha tenido vincular también por la banca y incluso por muchos jueces a día de hoy ya menos pero hasta hace muy poco tenían una confusión porque era ser consumidor ¿vale? en este sentido se ha hecho consumidor se considera consumidor y por lo tanto se puede atender al control de transparencia para ver si efectivamente el jamón es cláusula abusiva que es todo el control que se está realizando por parte de los tribunales por el cual todas las cláusulas la cláusula suelo de demor y demás si el juez puede entrar a valorar en esos términos si esa cláusula es cláusula abusiva cuando el consumidor ese préstamo lo ha organizado para una finalidad que no es su finalidad empresarial ¿vale? siempre que se destine a su finalidad empresarial ya no tendría la condición de consumidor o consumidor pero nada de ser la suya su finalidad empresarial eso también es muy importante porque yo puedo he podido intervenir en un préstamo para una finalidad empresarial pero no es la mía sino que he podido ser una balista que participo en el préstamo de mi padre que sí que tiene un negocio pero no es mi finalidad empresarial eso da mucho entonces para aquellos que no se le considera consumidores que ahí también ha habido muchos vaivenes por parte de la jurisprudencia ahora sí te considero ahora no te considero ahora las empresas que han tenido préstamo para su finalidad para su negocio pues hago el control de transparencia ahora digo que no ahora mismo en lo que estamos en el Supremo dice que no ¿vale? para esas personas sean personas jurídicas o individuales que lo hacen con su finalidad empresarial ¿con qué contamos? con ese error en el consentimiento ¿vale? ese error en el consentimiento que permite declarar la nulidad cuando se puede demostrar que realmente se desconocía qué es lo que se estaba contratando evidentemente eso viene en una cara de la prueba que es bastante compleja pero en esa cara de la prueba ¿qué es lo que sirve de base? el hecho de que a su vez la banca no cumpla con sus deberes de lealtad diligencia e información ¿vale? si tenemos una falta de información por parte de la banca y otra serie de condicionantes que permiten digamos presumir ¿vale? además normalmente la justicia estimada que es una presunción de un instante que yo no he entendido aquello que estaba contratando ¿vale? para que haga una idea esa base jurídica que se está usando también para declarar pues la nulidad por ejemplo del tema de referentes obligaciones subordinadas y demás ¿vale? y bueno yo creo que en este caso en el caso de los ayuntamientos pues también es una bueno y además por alguna sentencia el otro día había una del TSJ de Canarias ¿vale? por si le queréis echar un vistazo a raíz de lo bueno lo que me comentaba Rodri pues estoy un poquillo mirando en la sentencia 2 barra 2018 de 30 años de 2018 bueno al fin y al cabo tiende un poco también a a eso ¿no? a ese error en el consentimiento pero es que además hay más motivo decirnos podemos también a la legislación de derechos administrativos ¿vale? y ahí también vamos a encontrar bastantes requisitos en este sentido también esta sentencia y un informe por si lo queréis vamos que no sé me imagino que ahora sí que lo conocerá de la audiencia de cuentas de Canarias de 15 de diciembre de 2016 ¿vale? por el que bueno se hizo como una auditoría de varios préstamos que tenían en Canarias y bueno la verdad es que da bastante juego porque atiende a la ley reguladora de base de régimen local también atiende a la ley de contratos del sector público y aunando una y otra pues se llega a la conclusión de que por ejemplo el alcalde de esos municipios había firmado contratos para los cuales no era competente entonces por esa razón se ha declarado la unidad de ya lo sabéis se ha declarado la unidad de bueno de esos préstamos por considerar en este caso después atendiendo a la ley de procedimientos la ley 39 barra 2015 ahora esto se hace antes de la del cambio de la ley de contratos del sector público pero en este caso sería aplicable porque habría que atender a la ley de contratos del sector público que estaba vigente en 2013 ¿vale? habría que verlo o sea estoy lanzando ideas pero entre eso y la ley de procedimientos nos permitía declarar la unidad tanto por órgano manifiestamente incompetente en este caso el alcalde que no debió hacerlo como por prescindir totalmente el procedimiento establecido al efecto que son dos causas que permiten declarar la unidad el plazo si se considera que estamos ante una causa de nulidad realmente la administración podría ser una revisión de oficio entonces lo lanzo ahí porque bueno a lo mejor es una vía para echarle un vistazo y plantear que sea la propia administración de oficio quien diga oye que tengo aquí unos préstamos que incurren en causas de nulidad no lo sé te digo que habría que estudiarlo a ver si en concreto ha ocurrido como lo que tiene el caso de Canales ¿sabes qué pasó? en este caso sí lo decretaron pero es cierto ¿se debe de pagar? quiero decir ¿qué es concierto? no me ha dado tiempo para investigar claro yo estoy buscando no es que se le va diciendo a lo que digo me da mucha raya porque no me ha dado tiempo a investigarlo más pero es verdad porque era exactamente lo que dijo el alcalde que firmó el alcalde es que esa es la clave que son contratos de swap ¿vale? no es competencia de la recadina no es un crédito que supere por ejemplo un porcentaje de los ingresos corrientes del ayuntamiento que dentro del competente es el pleno sí te cita el artículo 21.1.n de la ley de bases reguladoras del régimen local ¿vale? luego también te cita la disposición adicional segunda de la ley de contratos del sector público ¿vale? que ahí otorgaba el pleno a competencia como órgano de contratación respecto a contratos no mencionaba en la pantalla anterior pero digo que en este caso el ayuntamiento de Córdoba yo no sé si realmente estaría aquí pero que creo que hay una vía para estudiar porque es verdad que dice un requisito en concreto y eso además y eso además lo que se le va a dar mucho mejor ¿es qué? no, que se le viene la cara en plan pero no o sea que no lo sé porque ya digo que a mí no me ha dado tiempo a profundizar más pero que bueno que en definitiva lo que ya termino lo que quería concluir con eso que bueno que hay muchos requisitos todavía que a lo mejor tampoco hay que basarse únicamente cláusula abusiva usura y demás que sabemos que lo es pero que ellos también van buscando los requisitos para que por ahí no podamos entrar ¿no? entonces pues bueno hay otros muchas veces a lo mejor el requisito lo hemos encontrado eso como han hecho aquí ¿no? en la ley de contrato del sector público o en la ley ¿vale? entonces era un poco esa esa conclusión y no sé si que sigan un permiso Buenas Álvaro ah espera se ha apagado esto porque sonaba raro ¿Hola? uy espérate ¿alguien puede? uy fuerte ¿lo dos? quiero ponerlo primero vale ¿nos has podido oír más o menos lo que se ha estado hablando? sí, sí estoy oído muy bien ¿no? habla un poquito más que me ajusta aquí el volumen y ya a ver ¿habla? sí mucho mucho venga pues cuando quieras Álvaro muy bien buenos días a todos bueno ya han dicho soy Álvaro Marcén soy abogado de Pampona bueno una pena no poder estar ahí recuerdo que hace unos 3 años puede estar en el empuño movido que está muy interesante seguro que este mañana es provechoso y bueno les voy a hablar un poco aunque ya se han ido tratando con los anteriores compañeros estas cuestiones de los contratos y cláusulas abusivas yo me quería centrar un poco pues eso en algunas experiencias reales y en algunas ideas que se pueden sacar para que desde las entidades locales se pueda seguir como día combatiendo contra estas contra estas prácticas de los bóngulos que muchas veces os habéis encontrado los que estéis en el tono ya con ellas en marcha y muchas veces igual incluso acabadas en el momento en que entrasteis y si de aquí se puede sacar Gabriel la cártera el principal problema que nos contamos con estos asuntos es que en el momento que se ha hecho los contratos ¿sí? Sí, sí, sí dale, dale Ah en el momento que se ha hecho a los deentamientos en el año las últimas elecciones principales del año 2015 muchos de estos contratos préstamos y contratos vinculados a los préstamos ya llevaban mucho tiempo funcionando y son difíciles de detectar esos efectos ya solamente se traducían en los que salían de las artes municipales y ya probaba el interruptor sin más trámite ¿no? Por eso hay una serie de primas en todos los plazos porque muchos de ellos prescribirán los cuatro antes de su firma o de su determinación y por tanto muchos de ellos no pueden estar fuera de el plazo que tienen ya se te escucha entrecortado vale la opción es apagar el vídeo sí sí apagar el vídeo no hay problema si me veis aquí igual yo creo que sí vamos a probar a ver si aguanta mejor vale no sé por qué vale ahora mira tiene abajo un símbolo que te sale igual que puedes te echar tu cámara porque te seguimos viendo bueno igual vamos a probar así vamos a probar así dale dale está bien está bien déjalo vale bueno aunque haya pasado tiempo desde la descripción de estos contratos hay varias vías como una que apuntaba la compañera Luz que es la unidad de pleno derecho que en principio podría no tener plazo para su para su ejercicio algunas condiciones que ahora comentaremos yo creo que para empezar es importante saber que estos contratos derivados financieros muchas veces son contratos que están aparejados a un préstamo municipal y por tanto son difíciles de detectar muchas veces en la bueno en la documentación municipal un contrato de swap no sé si habéis no he podido escuchar bien la primera parte de la intervención del Rodrigo pero bueno un contrato de swap porque nos centremos es un contrato que es accesorio a un préstamo que como todo el mundo sabe un préstamo se paga unos intereses de ese préstamo y normalmente están referenciados al cultivo pues bien un swap es un contrato en el cual las posiciones de pago se invierten es decir que en estos contratos de swap en lugar de ser el cliente el que paga el euricor es el banco el que le va a pagar el euro al cliente su cuenta que a cambio el cliente paga el euro espera quita quita tu vídeo si, vale y recita el último hasta que quedó un contrato asesorio pero eso así que ve donde te sale a ti si bajas el cursor abajo de la pantalla te sale una cámara un símbolo de cámara y lo puedes tachar directamente sí a ver vale 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 bueno iba a enseñar algún papelito pero bueno es sencillo de explicar en el caso el prestante se paga el euricor y el contrato swap en el que el cliente va a recibir ese euricor vale esto se cancela y en el swap es el que va a pagar el euricorio vamos a llamarte por teléfono y ya está además te nace el mundo intrigado apunta a la cámara que te veamos y te conectamos con el móvil y ya está vale es que a ver a ver hola espera eh habla de prueba si verdad se escucha bien si te apaga el micro te apaga el submicro apaga tu micro el del ordenador el del ordenador si el del ordenador vale así mejor yo creo que si ya vale vale de acuerdo por fin bueno pues entonces como decía tenemos un un contrato de swap que se vende por parte del banco de forma que un préstamo que teníamos a un tipo variable se cambie a un tipo de interés fijo el banco te lo vendía además diciéndote que esto no suponía ningún coste porque inicialmente además era así ¿cuál es la cuestión? que estos préstamos estos swaps se ofrecen por parte de los bancos en un momento muy concreto no sé si podéis ver aquí esta es la curva de la voluntad de los vivos desde el año 2003 hasta bueno esto es 2009 2010 y hasta entonces ¿no? ¿qué ocurre? ¿cuándo me interesa a mí contratar un préstamo y contratarlo a un suave para asegurarme el riesgo del tipo de interés? pues me interesa contratarlo por ejemplo aquí por ejemplo aquí que es cuando veo que el virus me está subiendo y se me está encareciendo el préstamo ¿qué ocurre? que en estos años los bancos no se vean ni un solo swap cuando se vendieron el 90% de los swaps que estaban vigentes aquí en 2010 fue en tres cargos en tres cargos rayas aquí los bancos empezaron a alertar a ayuntamientos particulares gente hipotecada de que los tipos de interés podían ser un euro y un así con lo cual se vendían estos swaps de forma que con la operativa que he comentado y vas a tener durante cuatro o cinco años un interés constante ¿cuál es el problema? que ya en el año 2007 en el caudillo en parte de la curva y donde vimos que se han dicho el 90% de los swaps todos los informes de los bancos internos que luego han podido salir a la luz a través de los fondos judiciales ya habitaban que se desplome del tipo de interés con lo cual lo que se vendía para asegurar un acto sin tener de los tipos de interés a futuro realmente lo que estaban haciendo los bancos era asegurarse los beneficios de los tipos de interés variables de los préstamos que tenían contratados en un escenario en el que ellos sabían que ese riesgo se iba a desplocar por lo tanto estos contratos al uso del vicio de consentimiento que comentaba Lucía efectivamente están viciados desde esta nulidad porque los clientes no eran conscientes como eran conscientes su contraparte de que los tipos de interés se iban a desplomar y que lo que en principio se les estaba viniendo como una cobertura incluso seguro que llamaban a algunos bancos para asegurarse de no tener un riesgo de tipo de interés en realidad se convirtió en asegurar los beneficios de los bancos ¿cuál es la cuestión? que para denunciar y las expedidas completas que ha habido para denunciar la realidad de estos contratos se han hecho por diferentes guías pero todas ellas en lo que se refiere a las entidades administrativas y ayuntamientos han ido además de por el vicio de consentimiento mucho más que por el vicio de consentimiento por lo que es la anunidad del contrato por no servir al objeto para el que se debió es decir tenemos un contrato que desde el principio iba a servir para la función para la que se nos estaba vendiendo y eso no es un vicio de consentimiento como tal sino que va mucho más allá es una anunidad del contrato por una falta absoluta de objeto o de causa para firmarlo porque muchas veces estos contratos de PSOA iban aparejados a préstamos que tenían una cálcula suelo con lo cual cuando el Eurigo se desploma el ayuntamiento tiene que seguir pagando una cálcula suelo del 2,5% del 3% pero en el PSOA no hay una cálcula suelo y el banco te va a pagar el 0% del Eurigo si el Eurigo está al 0% con lo cual había un diseño incorrecto de los contratos que da lugar a que judicialmente sea declarado la anunidad radical y absoluta de estos contratos por ello es muy importante que desde las personas que estén en las municipalidades en los ayuntamientos se hable con los interventos que se pidan a la copia de estos contratos porque cada contrato es de un mundo cada contrato tiene unas cálculas y unas condicionantes que pueden llevar en muchos de los casos a anunidad radical y absoluta el problema es que muchas veces estos interventores los servicios jurídicos establecidos en los ayuntamientos se van a hablar del plato de los cuatro años se van a hablar de que ya se ha terminado el contrato y no se puede denunciar la anunidad pero no te van a empujar igual a ir al juzgado o a hacer una declaración de lesividad en el pleno del ayuntamiento que lleve a la aclaración del contrato como hizo el ayuntamiento de Arrecife por esos problemas políticos que te van a plantear y por lo tanto me parece que está muy bien sacar ese contrato del ayuntamiento que descamine una persona independiente y que valores y efectivamente puede construir en ese contrato una causa total de equidad entonces con la verdad de experiencias completas que han salido bien esta experiencia del ayuntamiento de Arrecife es muy interesante porque se llegó a través del documento administrativo como comentaba la compañera Lucía estos contratos de SWAT tienen un elemento que es el que permite sacar al contrato de la competencia de la local para firmarlo y es lo que puede llevar a la nulidad radical de este contrato estos contratos al igual que un préstamo tiene un capital pendiente de pago de un millón de euros por ejemplo aunque luego los pagos sean menores y en el SWAT también los pagos sean menores se ha entendido que la cuantía del contrato que se firma es ese capital al que está referenciado pero normalmente suele coincidir con el capital pendiente de la nulidad del préstamo al que va a impido y esos contratos como suelen ser de mucha cantidad aunque luego los pagos que se tienen no superan las competencias del total sí que ese capital sobre el que se referencia y sobre el que además se calcula las posibles pérdidas sí que supera esa competencia del alcalde y por eso el Consejo Constructivo de Canarias emitió ese informe que ha servido para que en primera distancia y luego en turnos de justicia hayan decretado y confirmado la nulidad que no se declaró judicialmente la nulidad se declaró en el pleno del avistamiento por una declaración de lectividad del contrato ¿qué es esta declaración de lectividad? es cuando una ministra pública ya lo conoceréis declara que un acto que ya ni ha hecho es contrario a los intereses públicos y por tanto pide su inflación esto tiene unos planos que también habría que controlar en cada caso completo pero es una vía bastante rápida para conseguir la actividad de estos contratos y ahora lo que va a hacer el alimento es que con qué la nulidad va a ser reclamada en este caso era la contraparte la revolución de todos los importes pagados por ese stock al margen de esta vía administrativa hay otros ayuntamientos que también iniciaron como si fueran más circulares una vía civil porque como comentaba también la compañía de los días en algunos juzgados aunque hay muchos ayudamientos discredencial en algunos juzgados se consideraba a los alistamientos de ciudades pequeñas también como consumidores porque efectivamente se dedican a la gestión de financiera mucho menos a los derivados financieros como son estos contratos de PSOA y por lo tanto que un ayuntamiento coja un préstamo para desarrollar sus competencias ahí está actuando como un consumidor o sea un préstamo para luego tener una labor profesional financiera con ese préstamo y por esa vía ayuntamientos como el del Rincón de Surto en La Rioja el de Cervañola del Valles en Barcelona y algunos ayuntamientos en Valencia y hicieron la anulación por la vía civil de estos contratos y en este caso en esos casos la anulación vino dada no tanto por un vicio en el consentimiento porque claro estos ayuntamientos quien más quien menos tienen un economista que un interventor que supuestamente sabe tiene conocimientos financieros para entender lo que está firmando pero lo que no lo que ha llevado la unidad en estos casos no es tanto la falta de conocimiento de que el contrato o de que la asesora al que firma el contrato sino como decía estos fallos en el diseño de los SOAPs que hacen que no sirvan ni siquiera a la finalidad para la que se venden entonces es importante ver los contratos y analizarlos juntamente con los préstamos a los que van asociados y detectar cosas como todos los préstamos el diferencial que tienen los préstamos sobre los libros que también es otro elemento que distorsiona que el SOAP funcione como debería funcionar en los SOAP normalmente no se prevé que haya una amortización del préstamo con lo cual en el SOAP durante su vida estás pagando intereses sobre una cantidad que puede ser que en el préstamo ya haya sido amortizando y con lo cual ya se desajustan todas las liquidaciones y luego había otro SOAP que ya es la repamecha que cuando subía además la de Euribor que era precisamente el riesgo que te querían cubrir los bancos o que te decían que querían cubrir los bancos cuando sube el Euribor demasiado entonces el Euribor no te paga el Euribor a ti sino que te paga algo más el Euribor pero no tanto como para que te contense por lo que estás pagando en el préstamo con lo cual son contratos que no aunque son accesorios no se diseñaban adecuadamente para que funcionaran bien juntos y por lo tanto esa es la guía por la que se puede pedir la actividad radical del préstamo aunque hayan pasado años desde la terminación desde que se pagó la última liquidación sí que es mejor y sí que es recomendable correr ellos que no hayan todavía detectado este tipo de recontratos en sus ayuntamientos porque siempre se va a mejor poner a la demanda correspondiente o hacer la declaración de decididas correspondientes en pleno adelantamiento antes de que transcurran cuatro años desde el último pago que se hizo por ese contrato un corte de los ayuntamientos de Arrecife y de algunos otros que he comentado y que luego si alguien quiere puede pasar las sentencias y la documentación a la que se refiere también desde de circunstancias de ordenes autonómicos yo por ejemplo conozco el curso de Navarra también ha habido renovación y cancelación de las cosas sin necesidad de acudir a la vía judicial se trata también del gobierno de Navarra que tenía un plazo en el Banco de Santander por el cual habíamos pagado unos 15 millones de euros de más en intereses por unos que estamos callando en un poquito de modo de material pero en este caso no fue necesario llegar a la vía judicial porque es cierto que desde una instancia económica se cuenta con mucho más poder de convicción de negociación con el Banco para anular estos contratos y para cambiar las posiciones a un banco siempre le va a interesar que un gobierno autonómico tenga sus cuentas en sus bancos para la gestión ordinaria que no devolven 5 o 6 millones de euros por un suave que sabe que puede ser una pérdida de imagen para el banco puede haber contestación social y puede además en definitiva esa administración autonómica quitar todas sus cuentas de ese banco como represalia y la guerra pero sí que seguro que los ayuntamientos no se dispone con tanto poder no son tan atractivos y por lo tanto la vía más recomendable sería esta declaración de desilidad o iniciar una vía una vía judicial civil para las gracias de los prestados bueno pues nada más y con eso una pregunta encantado de contestar y nada espero que haya servido un poco para aclarar estos temas pues quien quiera preguntar ahora no oye sí, sí mucho bien vale pues quien quiera te van a hacer alguna pregunta que pregunte esto es no sé pero está funcionando eso yo no sé si nos ves pero cuando nos has hablado de la nulidad de esos créditos y has dicho no sé si hemos entendido muy bien que han tenido que devolver todas las cantidades que habían sido pagadas la consecuencia de que eso haya sido nulo por ejemplo para un ayuntamiento es que el ayuntamiento puede pedir todo el dinero que ha ido pagando ese crédito ¿puedes explicarme un poco qué significa la práctica que sea nulo? sí digamos que lo que se nula lo que se nula es las liquidaciones y los pagos que se han hecho por el contrato de suave no las liquidaciones que se han hecho por el préstamo el préstamo sigue vivo el préstamo se ha pagado por la solicitación los plazos que estaban y lo que se ha anulado el ayuntamiento son las medidas pagadas por esto un ejemplo un ejemplo anterior un ayuntamiento pagaba mil por capital y mil por intereses de un préstamo luego con el SWAT cuando han bajado en el futuro el banco pagaba muy rápido el banco pagaba mil por las liquidaciones del préstamo luego para haber bajado en el contrato de suave tendría que pagar esa cantidad hasta llegar al tipo fijo que había firmado es decir si no había firmado un tipo fijo en el SWAT del 5% y el Euribus ha bajado hasta el 1% en el préstamo paga el 1% en el SWAT paga el 4% y lo que se ha decidido devolver lo que se ha decidido devolver es que ese 4% de un podría ser pagado si hubiera y nunca hubiera firmado el contrato de suave contestado y emocionado de todos modos yo voy a apuntar así muy cortito digamos que sería como si pasas en un turmado de contacto una experiencia en Valladolid que es un poco lo que dice Lucía que realmente las herramientas muchas veces están y van a apuntar así como esperanza a la presidencia que voy a decir que ha sido como dice ella que es que muchas veces la normativa está ahí que también el alcalde había firmado un hecho que es con un serie de desocoramiento entre bueno hay un marco que tenemos con la presidencia abajo y entonces el alcalde había firmado unas confobletes que las confobletes sí pero un documento legal que compromete al ayuntamiento a por ejemplo en este caso a responder de los 100 millones que nos tocaban entonces claro eso el alcalde lo que hizo fue firmarlo sin pasarlo por pleno sin pasarlo por todo si es un proceso legal entonces se denunció la anulidad se consiguió súper fácil porque realmente está claro lo que no hemos conseguido ha sido porque también hemos denunciado al alcalde por lo típico prevaricación no sé qué no sé cuánto sí que es cierto que la audiencia no nos ha dado la raciña de más con argumentos como que el alcalde decía un tipo que lleva 20 y tantos años en el caso no, no sabía lo que firmaba yo pensaba que era una carta más difícil y a veces de tal no sé qué o que ha sido como un poco sangrante como decía el comodero que no había demostrado hubiera habido maldad ni todo eso pero eso sí que vale para sacarlo a la calle para que haya un algo mediático bueno realmente el dinero lo importante al final no se tiene que hacer es muy fácil pero también pone encima de la mesa constantemente como se ve la gente quiere estar más atenta a lo que pasa con los caminos pero lo que la nitidad es súper fácil de conseguir porque todo lo hace de una forma como muy irregular entonces no hay un poco una pregunta por la pregunta es muy importante yo en el ministrado gobernamos y olvidamos de la parte por ley pero cuando no existió por ley lo digo yo como consejero a que todos los proyectos vengan vinculados a empresa entonces la pregunta es cuando se consigue la unidad que es una muy bonita y el banco no es vencido o el dinero todo ese préstamo que iba vinculado a un proyecto urbano el proyecto se viene abajo es decir el proyecto que si es malo o no parece malo se viene abajo pues que le den pero si es un proyecto que a los pobres beneficios o que a la minería de la ciudad se viene abajo esas consecuencias en el libro que si siempre es así no es posible tú tú haces nulo un acuerdo un préstamo bancario con todo o sin plan lo haces nulo entonces el dinero lo pierdes también no solamente de que te pagas sino que pierdes parte del préstamo entonces se pierde parte de la financiación que pagaba un proyecto urbanístico o un proyecto social no se tiene porque lo que se anula no es el préstamo el préstamo es el préstamo el capital lo recibe lo único que se anula son un estado que tiene que hacer el documento con un contrato que además no es ese préstamo o acceso único a ese préstamo entonces no entiendo que se pierda nada de capital ni de financiación no se pudiera tener esta experiencia o más no habría sentido pero no sé si se dirá pero en Zaragoza lo que explicaré si puedo en Zaragoza en uno de los múltiples directos que había con el marín y con el fin y con el frente para pedir los de todo el año como ya lo dije por ejemplo yo dejé pagar y al dejar de pagar porque me dice muy chulo en realidad lo que pasó es que las demás partes que seguían pagando se hubieron paralizado su proyecto y lo que conseguimos fue parar un proyecto humanístico que consideramos debiletecitiva porque no estamos a favor de ese proyecto humanístico por eso si la vía de la novedad o de la lucha contra un préstamo que consideramos ignorado así ético o legítimo puede ser la consecuencia positiva de que también para un proyecto que estamos malos o la negativa de que para un proyecto que nos puede demorar aunque no eso puede ser en contratos de financiación que no es un momento de tres camas como tal que aquí te dicen todo el dinero que te pides en un momento y luego ya lo devuelves sino que sean créditos que no sean de industria o certificaciones que no se vengan que te vayan haciendo la financiación conforme se va a la hora si tú a mitad de ese truco cuando todavía no has recibido toda la financiación ibas a recibir con ese crédito con ese crédito si tú incumples como has dicho oye yo no me voy a más de este crédito el banco dice bueno pues no te vuelvo más de las siguientes anticipaciones de este crédito con lo cual el proyecto se queda sin financiación y te queda abandonado si no se sigue con lo que pasa es que en ese caso ojo unas posibles cláusulas o puede ser estimadas en esos créditos por incumplimiento o incluso si hay otras administraciones públicas involucradas en la responsabilidad patrimonial que te dejaron que ir por haber incumplido condiciones de ese crédito y no haber llevado la obra a la tercera y ellos habiendo cumplido con esas condiciones por haberse ajustado por el incumplimiento de la administración o sea es un tema complejo sí ¿Alguna pregunta más? ¿Es que ¿Puedo pasar luego a la presencia? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno Álvaro muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima no sé si un abrazo un abrazo un abrazo ¿Alguien más? ¿Alguien más? pero para ti bien bien también Gracias. 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 Bueno, yo veía la pata de no tanto como campaña, que también se puede acompañar, sino más como la parte jurídica de ver para las habilidades, de o sea, vía pleno, como se decía, o vía pleno. Bueno, yo veía la pata de no tanto como campaña, que también se puede acompañar, de que también se puede acompañar. Claro. ¿Tengo una especie de repositorio de ejemplo de eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo una especie de repositorio? lo que sí que nos puede servir es ya a Márcio se lo pido, a Álvaro le pido lo que ha contado, pero se ha hablado de un caso de Valladolid, de Barcelona, de Valencia de Navarra lo que tiene que ver con la parte jurídica desde la red, sí que podemos hacer lo de la Recife podemos hacer un repositorio de las cosas que tenemos ya en el fin de semana de todo el mundo en el mundo, en el mundo, en el mundo es que se ha pasado ha tenido un gran problema pero tengo la sensación de que es una que nos ha pasado a Zaragoza conseguimos una unidad plenaria todo plenario, sin el PP eso no es difícil para todos los pagos que eran finalizaciones una protección, un periodo que quiero y además de un periodo que había sido robado en la realidad del vídeo al campeón etcétera y una mayoría plenaria todo el estado nulo y hace que no se ha pasado todo ello y no ha pasado nada sino que ha pasado nada y ahora la siguiente fase es por crear esos espacios y son ellos prácticamente perdón y son ellos en la cuadrilla de el ritmo de la vida los que deben pasar a la gente y lo vamos a ganar pero con una sincedudidad que para la gente tiene sin referencia pero yo cuando hay un problema yo no tengo un problema el último punto es cuando estamos teniendo la solución es como ¿qué haría en la red con el resto de la gente que no está en esta habitación? es decir ¿qué haría en la red? y no es como caminar a dar esta experiencia no sé si usted tenía concreción pero tampoco la hacer como por ejemplo hacer una lista de correos de grupos municipales y además bueno si hubo un poco de y por ejemplo a mí me encantaría que tuviese tipo de red suscríbete aquí y te vamos a ir mandando ejemplos de éxito que te permitan porque bueno como red tenemos que darle vida pero lo que queremos darle vida es a la a la a la a la deuda que no sé no lo que queremos es que 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 uno de los productos que podían generar la red es que una vez configurada es que hubiera más la próxima económica era un interés era una una publicación periódica donde tuviera novedades sobre todo el tipo de cuestión o sea que es precisamente uno de los proyectos que habría que trasladar es que tuviera información veraz de casos contrastados que pudieran ir trasladando periódicamente en distintas pero no para cada cosa digamos y sería una forma entre comillas de justificación también de la aportación a la red porque hay un proyecto para para hacer todo eso es que yo creo que son claramente que ya son diferentes y también donde permaneceran los casos Gracias. 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 a ganar un contrato cuando le llegue a su procedimiento, le llegue a una hipoteca yo antes que nada, de alentía tenemos que ver si aquí hay cláusula alentía, si no se lee oye que esto aunque le va a dar un rigor del 4% no me baja están predispuestas no se han negociado un determinado lo que también quiero decir es con respecto tenemos que las formas municipales a una entidad que no puede decir que no ha habido transparencia que no hace posibilidad un alentamiento que no existe una misma norma de contratación que existe una serie de controles hay una serie de mecanismos que no se puede alegar ignorancia a un alentamiento vayamos a hacer las cosas muy claras por eso la segunda parte es mucho más es mucho más importante y ahí sí que habrá montones de casos donde enfocándola con otro lado que es yendo directamente a la prevalidación que se pone al contratar y internamente en el ayuntamiento que desde el abuso intentado por los grandes que se han buscado una solución quiere decir que al final era todo, lo apuntaba Yago ayer en la primera charla, es decir, todo esto viene con que existe una banca privada es decir, por lo tanto esas palabras de impulsar promocionar, no sé qué la banca pública, pues todo lo que sea de la red es buscar la necesidad de que todos los todos los grupos políticos no los van a apoyar pero de que empiece a haber un consenso de que es necesaria una banca pública para que la institución instrucie eso a mí me vendrá y me cago mal